...en la Argentina. Pasa que pareciera ser que el país todos los notamos enfermos. Esto que se habla hoy de la crispación, en realidad lo que hay es una inseguridad enorme del ciudadano frente a todo. Inseguridad por la violencia en las calles, inseguridad por la inflación que crece sin control, inseguridad porque uno sube a un servicio público que supuestamente lo tendría que transportar y lo matan. Y todo eso hace de que haya un clima de muchísima incertidumbre. Y la clase política pareciera ser que sintoniza en una frecuencia distinta a lo que sintoniza la sociedad. Claro, porque yo mencionaba recién, digo, supongo, a usted no le parecerá tan loco ni obra de traidores que un gobernador como Scioli se haya reunido con un ex vicepresidente como Julio Cobos. Pero digo, la verdad que... Pero los otros días fuimos tapa de todos los diarios porque tomamos un café Macri y yo. Bueno, también, ese es otro ejemplo. Y qué cosa extraña, tendría que ser algo habitual en un país no enfermo. Enfermo de recelos y de crispaciones. Enfermo al punto tal que hay muchas familias que han suspendido el almuerzo los domingos porque no quieren ver cómo se pelean los miembros de la misma familia. Amigos que no toman más un café, porque como ahora las discusiones son al todo o nada, hasta la amistad se termina por la mala política, que divide, que enfrenta a unos con otros, que en decisiones tan importantes como en el tema de este pseudo acuerdo con Irán, se tiene que ir a una votación prácticamente por fracciones iguales cuando tendría que ser fruto de un consenso. La palabra diálogo es democracia. Y eso es lo que el gobierno no ha entendido. Por eso yo frente a tantas agresiones, todos los días me mandan uno a Córdoba que me insulte. Ministro, Secretario de Estado, tengo visitantes por día. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de que nos tienen que pagar. Córdoba no le pide ayuda al gobierno nacional, le queremos cobrar. En un momento en que nadie le presta plata a la Argentina, mi provincia le ha prestado al gobierno de Cristina Kirchner 2.900 millones de pesos. ¿Qué es lo que ustedes reclaman ahora? Que es lo que reclamamos y que queremos que nos lo devuelvan de buena fe y en paz, como nosotros se los prestamos. Y en vez de eso recibimos agresiones y agresiones. Por eso la verdad, yo frente a todas esas agresiones, mi única preocupación que tengo yo hoy es que los chicos en mi provincia vayan a clases y que comiencen las clases. Porque yo soy de los que piensan que para cambiar el país... ¿En Córdoba comienza las clases? Si Dios quiere, sí. Y hemos tenido una negociación muy dialogada, muy sincera, con los dirigentes sindicales. Hay un gran esfuerzo de los cordobeses. Hemos hecho una oferta que se va a tratar mañana de un aumento de un 26% para este año, que en el caso del salario inicial de maestro de grado todavía es más, para mejorar un poco la categoría más baja. Es un gran esfuerzo que hace toda la provincia. Pero lo hacemos gustoso, porque para nosotros el futuro de nuestros hijos comienza en las aulas. La educación nos hace libres, el trabajo nos hace libres. Y por eso, además de eso, tenemos el boleto educativo gratuito en mi provincia. En Córdoba, todos los que van a estudiar, desde Jardín de Infantes hasta la universidad, todos los que van a enseñar y todos los que van a trabajar donde se enseñan, viajan gratis, porque le ponemos ala a la educación, porque lo pagamos entre todos los cordobeses, para que la gente pueda llegar, ha crecido la matrícula universitaria. Yo, ¿cómo empecé esto? Empecé porque una vez una mamá me dice, yo tengo mi hijo que ha sacado el mejor promedio en el pueblo y quiere ir a la universidad, pero estamos a 70 kilómetros de Villamaría y no nos alcanza para enviarlo. Ha crecido la matrícula en los colegios terciarios, ha crecido la matrícula en las universidades. Nosotros tenemos 11 universidades en Córdoba y hoy hay miles de chicos, son 210.000 los que todos los días viajan gratis a estudiar. Y nos parece que ese es el camino. Por eso ponemos tanto esfuerzo en eso, por eso nos da bronca esto de que la clase política aparezca peleando todo el día cuando hay tantas cosas por resolver. A la gente le da bronca. ¿Qué le importa a un vecino que vive en Córdoba si el intendente es radical, el gobernador es peronista, la presidenta es kirchnerista o no sé lo que es? Lo que el vecino quiere es que le resuelvan los problemas con los cuales se levanta todas las mañanas. Y esto es la falta de la dirigencia del país hoy. Donde la pelea entre la política y los políticos deja de lado resolver el problema a la gente. Sí, de todos modos digo, me parece que hay una división donde en verdad hay mucha más confrontación del gobierno con el resto que del resto entre sí, ¿no? No, sin duda. Yo en mi provincia tengo, el gobernador de Córdoba es radical, Ramón Mestre. El gobernador de Río Cuarto, que es la otra capital que tiene mi provincia, es Juan Jure, también de la Unión Cívica Radical. Cuando yo di la apertura de sesiones de este año, les agradecí a todos los intendentes de la Unión Cívica Radical, a todos los intendentes del Frente Cívico, a todos los intendentes del Partido de la Concertación y a los míos, a los de Unión por Córdoba. ¿Por qué les agradecí? Porque por encima de que en las elecciones de este año cada uno irá con su candidato, en Córdoba aprendimos que tenemos que gestionar, que gobernar. Ahora, el gobierno tiene realmente una cosa increíble a nivel nacional. Pareciera ser que hay una actitud por la mala praxis, no pegan una. Y entonces el gobierno, en vez de resolver problemas, ataca a la oposición, todo aquel que no está de acuerdo en un 100%, o es enemigo de la patria o es candidato de Clarín. Ahora, dígame. Yo no soy ninguna de las dos cosas. Yo soy un peronista que me duele ver que este gobierno desaprovechó todo lo que hizo Néstor Kirchner de bueno. Porque Kirchner estableció una política económica con un dólar competitivo para las exportaciones, con tasas de interés bajo, comenzó a sacar adelante la economía. Hoy es todo lo contrario. Ahora, a ver, permítame. A ver, usted traza una frontera entre Kirchner y Cristina. Pero no hay duda. ¿Y cómo se llevaba usted con Kirchner? Yo peleaba mucho con Néstor, pero hablábamos. Y nunca nos faltamos el respeto. Nunca nos faltamos el respeto. Hoy en la Argentina no hay con quién hablar en este gobierno. Usted nunca... A ver, desde que Cristina llegó en el 2007, nunca pudo hablar con ella. Yo... ¿Usted qué pensaría si el gobernador de San Pablo le pide una audiencia a la presidenta Dilma y durante un año no lo recibe? ¿Qué pensaría si el gobernador de Nueva York le pide una audiencia a Barack Obama y durante un año no lo recibe? A mí la presidenta me recibió de paso una vez. El día... ¿De paso qué quiere decir? Sí, sí, de pasadita. Ella había hablado a raíz de su cirugía que había tenido de tiroides. Ese día me recibió con mucha cordialidad y me derivó a sus ministros. Seis meses me la pasé tratando de... En un marco institucional respetuoso, de que le paguen a los cordobeses lo que le deben. Me contestaron en el fútbol para todos, con un comercial insultándome. Y ahora, bueno, se despachan con solicitadas. Sí, sí. Me sacan en fotos, todos podrían haber sacado una foto un poco más linda. Ahora digo, ¿y qué... Usted, que tiene una trayectoria muy larga en el peronismo, el peronismo ha sido siempre un partido con un respeto casi reverencial a aquel que ejerce el poder y un verticalismo bastante remarcado. Es un pecado que la renovación intentó remover. Está bien. Y que nos cuesta. Pero, digo, yo lo que le quería preguntar es, ¿hay algún ciclo de los que usted recuerda de peronismo? Y hablamos del peronismo de Perón, de aquel de los cuarenta y pico, cincuenta, setenta, tan verticalista como este. No, nunca. ¿Hubo un peronismo tan sumiso como este? Nunca. Pasa lo siguiente. Vamos a cumplir treinta años de democracia, ¿no? Treinta. Y durante estos treinta años, ¿cómo puede ser que el horizonte directivo del país no haya aprendido del abrazo Perón-Balbín? Porque el abrazo de Perón-Balbín fue cicatrizar viejas heridas. Fue decirnos a los argentinos, che, no hay diferencia insalvable. El diálogo abre puertas. Uno puede ser opositor y coincidir en algunas cosas. Cuando uno gobierna tiene que respetar la palabra de los demás. En un país donde está todo por hacerse y donde el mundo nos ofrece tantas oportunidades. Que seamos sordos y necios y no nos escuchemos entre nosotros. Me parece realmente que hemos perdido lastimosamente el tiempo durante muchos años. Y lo seguimos perdiendo. Por eso me preocupa de que ni siquiera el gobierno de la señora Presidenta aproveche las cosas buenas de Néstor Kirchner. Fíjese, este es un país que tiene hoy inflexión descontrolada. O sea, cepo cambiario, un dólar irrisorio que no estimula las importaciones para nada. El crédito ha dejado de existir. Es todo lo contrario de lo que planteó Néstor Kirchner. Que la verdad, durante tres años... Sí, las famosas cinco patas, ¿no? La verdad, durante tres años y con el acompañamiento de Roberto Alabaña, que fue el último ministro de Economía que tuvo la Argentina, de ahí la debacle, el país creció y lo más importante es que derramó sobre los sectores más humildes ese crecimiento. Hoy, esto no ocurre. El empleo, el único empleo que crece es el empleo público. La inflación no la van a controlar controlando precios. No porque no sea una herramienta que se pueda usar. Yo no soy de los que dicen, no, el control de precios, no. Se puede usar, pero para eso hay que adoptar otras políticas que coayuven al control de precios. Si siguen emitiendo como están emitiendo, ¿qué control de precios? Y acá, la culpa de la inflación en la Argentina la tiene el gobierno. ¿Por qué? No han tenido plan energético. Nunca. Yo recuerdo cuando todos los que fueron funcionarios de energía años atrás, firmaron una solicitada diciendo, van al abismo. Se rieron. Estamos en el abismo. Este gobierno exporta soja para importar petróleo. Lo compra caro y lo subsidia y lo vende barato en el mercado interno. Y como no puede tomar crédito para bancar la diferencia entre lo caro y lo barato, emite. Y este año se calcula que si el año pasado emitió 100 mil millones, este año va a emitir 70 mil. No hay forma de parar la inflación emitiendo de esa forma. Doctor, ¿y cómo... Nos echa la culpa a las provincias y a los municipios. Y hace que las provincias hagan el ajuste. Y encima dan clases de buen gobierno. Un gobierno que ha hecho crecer la presión fiscal en un 10%. Que ha emitido como loco. Y que todavía no le alcanza. Habla de buena gestión. Doctor, la última. Estuvimos hablando de los problemas, estuvimos hablando de la mala política. Año electoral. ¿Qué visualiza usted? Yo creo que la Argentina tiene una oportunidad maravillosa. A pesar del año electoral y a pesar de las burradas que puede hacer el gobierno. No es un problema económico lo que estamos enfrentando. Es un problema político. De confianza. Para salir de la inflación no hacen falta muchas cosas. Hacen falta pocas. Pero hace falta recomponer el diálogo. Hace falta que el gobierno deje de estar aislado. Deje de estar encapsulado. Yo creo que una presidenta puede no saber de todo. Lo que no puede es no saber escuchar. Si yo pudiera hablarle a la presidenta de la nación esta noche, yo le diría, señora, escuche. Escuche a los empresarios. Escuche a los credos religiosos. Escuche a los partidos de la oposición. Escuche a los dirigentes sindicales. Nadie quiere que le vaya mal a la señora presidenta. ¿Por qué esta actitud persecutoria es en los que piensan distinto y al mismo tiempo de pánico pensando que la oposición quiere que al gobierno le vaya mal? No es cierto. No hay por qué esperar hasta el 2015 para que al país le vaya bien. Ojalá pudiéramos dialogar ahora y que mañana nos empiece a ir bien. La gente necesita mañana respuesta. Este país está lleno de gente que vive, que quiere saber qué va a pasar el mes que viene. Esta inseguridad de la cual hablábamos, atenta contra el buen vivir. El gobierno está, como dice un destacado especialista en los temas sociales, está sembrando el mar vivir. ¿Por qué? Porque con lo que ha hecho cubrió una etapa. Pero hoy la gente tiene trabajo irregular, trabajo en negro, cuando lo tiene, está difícil volver a conseguirlo. Ya no alcanza con la Asignación Universal por Hijo o con los 14 millones de cheques que el Estado Nacional firma todos los meses. 14 millones de cheques, jubilaciones, pensiones, planes sociales, se firman desde el Estado. Y no está mal. Lo importante es que se usaran bien y que esto ayudara a que la economía vuelva a crecer. Yo tengo una gran confianza de que nos va a ir bien. Porque estoy convencido que no toda la clase dirigente de la Argentina, de todos los partidos, a los cuales respeto a todos por igual, no piensan de la misma manera que piensan quienes nos gobiernan hoy. Gracias, doctor. Gracias a usted. Cuando volvamos del corte vamos a hablar con el senador Ernesto Sanz y el memorándum con Irán. Gracias. 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 Gracias.